No tengo ninguna necesidad. La partida secreta, los gastos reservados para afuera. ¿Tú vas a eliminar la partida secreta, por ejemplo? Sí, la vamos a... Hay un compromiso de eliminar. Lo vamos a transparentar. Aunque sé que no existe, legalmente no existe, porque ahora hay una figura ahí medio... Lo vamos a transparentar, lo vamos a transparentar y vamos a transparentar también lo que son... No la van a eliminar, no hay compromiso de eliminar ustedes la partida. Es que legalmente no se puede eliminar porque hay una cantidad de dinero, y tú lo sabes muy bien, que va para seguridad del Estado, para el OIE, y eso se tiene que mantener. O sea, no podemos decirle a otros países, o sea, a dónde tenemos nuestros espías, o sea, cuánto le estamos pagando. O sea, y cómo es lo que hay que acompañar. ¡Gracias!